Primaria, Primaria Es verdad, es verdad Y digo, ya están un poco más grandes Chag ya es mayor de edad Chag ya es mayor de edad Espargo tiene 14, cumplió 14 hace unas semanas Hace poco, jóvenes talentos de todos modos Es verdad, no sé si llamarle Espargo la segunda llegada de Mechaleo Pero sí está usando a Cloud, su ex-main O sea, el que usaba en Smash 4 Y creo que habla muy bien de México El tener tantos especialistas de personajes Espargo no es que solito haya desarrollado el metagame de Cloud Pero sí es probablemente el primer nombre Que le sale a la mayoría cuando piensan en Cloud Creo que en Ultimate sí Sí, en Ultimate Digamos, yo la verdad, el último juego Bueno, más bien el único juego de Final Fantasy Que he jugado fue Smash 4 Es verdad, sí Entonces, cuando pensaba en Cloud Pensaba en Leo, pensaba en Tweak, pensaba en Ned Pero ahora cuando piensas en Cloud Piensas en Espargo Ultimate ha sido una era muy buena Para muchos jugadores Alrededor del mundo, en especial para México Yo creo, hemos logrado destacar un poco más Decir, no solamente es Leo No solamente tenemos un representante Está Meister, está Espargo Y muchísimos más que vienen Meme Joker, que vienen atrás de él Que los veremos además en Genesis, por cierto Cierto La próxima semana Así que esténse atentos para eso Toda una crew de mexicanos Toda la crew de mexicanos De hecho va muchísima gente Va Chag, va Payne Bedgar Guaymas Va a estar magnífico Sí, yo también voy a estar soportando por ahí Para todos los que gusten Entonces, pero eso será en el futuro Ahorita de lo que tenemos que preocuparnos Es de lo que tenemos en pantalla Y es justamente Chag contra Espargo El agente libre en contra de XTR Espargo Tijuana representándose aquí Que de hecho Del noroeste del país Los grandes peleadores eran Soki y Espargo Ambos llegaron a la top 32 Soki se quedó en 25 en el camino Perdiendo contra Frutas Sí, contra Frutas Pero aquí tenemos al otro gran defensor De esa región del país Que empieza desafortunadamente siendo castigado Pero si algo podemos ver Es mucha fluctuación de lineas entre estos dos Pienso yo Porque ninguno va a dejarle mucho terreno al otro Algo que hablaba hace poco con Javi Quien desafortunadamente ya ha sido eliminado Es que hay muy pocos jugadores en México Que realmente sientas la velocidad de sus movimientos Que digas juegan rápido Que se equiparan a la talla de jugadores internacionales Y Chag y Espargo Son definitivamente algunos de ellos Lo cual nos va a dar un match lleno de acción Es justo lo que estamos esperando Y bastante parejo hasta el momento Primera interacción fuera del stage Y se alcanza a salvar el drift Ínfimo para llegar a la orilla Por pixeles se alcanza a salvar Espargo Y por algunos frames también Pero como tú lo dices A Chag también le ayudó muchísimo Estar en la cápsula del tiempo Cuando estuvo en Estados Unidos Son las semanas Porque se está midiendo al mismo nivel que Espargo Y alcanza a quitarle la primera stock El niño de 14 años Al niño de 18 años Espargo se pone a la delantera Y wifea ese Blade Beam Pero Chag Ahora tiene que esforzarse mucho por esto Y no señor Tal vez no Porque el Lucho Ler existe Wow Pero de todos modos regresó No puedo creer que haya evitado incluso el Explosive Flame Y respondiendo inmediato todo este crédito extra que se está acumulando Sin embargo la mentalidad de Chag Creo que vamos a requerir mucho más Para romperla todavía Y se está aproximando Y ya está en porcentajes muy peligrosos Y justamente el Backer No solamente fue invencible Sino también letal Es verdad Le quita la stock con eso Porque los aéreos de Palutena Creo que Chag está un paso adelante de ti Porque tú podrías pensar Ok, pongo escudo y ya No hay problema Lo voy a castigar Pero no El frame de Palutena es muy bueno Y Chag sabe cómo cancelar sus movimientos Y hacer todo esto Para que no lo puedas castigar en absoluto Con el limit incluso Espargo ya lo tiene que gastar Y el Neutral no le va a pegar Pero el porcentaje en Chag es muy alto Espargo con un buen tilde Un smash colocado se lo lleva Olíamos peligro para Espargo Fuera del escenario Una de las debilidades más comunes Es prácticamente sentido común El decir que Cloud es débil Fuera del escenario Sin embargo Espargo haciéndolo ver Como una bestia completamente distinta Ocupando esa recuperación alta El salto temprano Y Chag que no lo puede castigar Pero buscando todavía la entrada Y la consigue obligando Espargo a brincar Que esto es Smash 4 ¿Qué clase de óper fue ese? Oye, es el mejor óper que vas a ver en Ultimate Ok, al menos saliendo de Espargo Porque, uh, él sabe Ha estado muy fino con sus counters Muy, muy fino Eso sí, Chag sabe Cuando te vas a aproximar Y te digo Está como uno o dos segundos Adelante de ti Y eso es todo lo que necesita Pero no estuvo adelante Lo suficiente para adivinarle Ese backer Espargo Que de todas maneras Estaba arriesgando Espargo lo veo muy cómodo Drifteando en el aire Y eso es algo complicado Porque usualmente El juego terrestre es mucho mejor Pero pues el Upv. Arashiel Ayuda muchísimo cuando está ahí Y justamente una opción Tan rápida como el Upv. Arashiel De Cloud Te saca de la presión aérea De Palutena Que es normalmente Con lo cual la mayoría de la gente Que cuesta algo Estás loco Dios mío Que intenta hacer Este niño Alguien Llévelo por favor A otra parte Este es un torneo de Smash Le dieron demasiado azúcar No puede No puede haber respeto Entre oponentes No puede haber respeto Esto es una competencia Claro que sí Solamente uno de estos jugadores Va a salir victorioso Y solamente uno Va a ganar el torneo completo Nadie quiere perderlo aquí Pero parece que Chak será El que pierde el primer match Salvo que se aviente Una read legendaria Uy tenía Spargo ahí arriba Pero no Ese pudo ser al principio Y Spargo se entrega Con el segundo golpe El Klim Hazard No le cansa aterrizar El halo divino de Palutena Con ese Opel Y espaciando sus aéreos No sé que estaba buscando Chak Ahí con ese auto radical Viene todavía espaciando Backers en la orilla No cae ante el bait Rodando seguramente Y digo si alguien tenía experiencia En Smash 4 En contra de Cloud Era justamente Chak Pero todavía no se acaba esto Y vaya la Keepbots Atravesando Atravesando la plataforma Cayéndole desde el cielo Con espadas Ahora ya no llueve Si las gotas de lluvia Fueran espadas de Cloud Definitivamente Spargo Estaría en la cabeza Es cierto Spargo Dando un golpe de autoridad Aparte Porque antes de que sucediera El match Entre Spargo y Zou Yo le pregunté a Chak Oye tú ¿Contra quién preferirías jugar? Y Chak lo que me respondió Sería que contra cualquiera Pero preferiría que Spargo llegara Porque quiere ganarle O sea Chak no viene solamente A tener la experiencia De jugar contra él Chak viene a mandarlo Al loser's bracket Mínimo del torneo Hubiera sido más fácil Jugar contra Zou Pero él quiere el reto Y dice ¿Sabes qué? Con Palutena No voy a hacerla tal vez Vamos a ver Cómo cala el Inkling Que por cierto Spargo ha estado sacando Inkling últimamente Sí, lo vimos De hecho En contra de Nair En el pre De este torneo Del Smash Fest to the Sky Ganándole a Nair En Grand Finals En el último juego Juego 5 del segundo set De Grand Finals Con Inkling Y en esta ocasión Es Chak Quien opta por el cambio Y un estilo Que se diferencia Del de Bedgar Creo que un poco menos reactivo Pero sí también Un poco más calculado No sé exactamente La forma en la cual Podría expresarlo Para que la gente Lo entendiera En su totalidad Porque Incluso Chak teniendo El mismo personaje Olvida lo que estoy diciendo Olvida lo que estoy diciendo Porque la presión Que le está metiendo Spargo Está fuera de este mundo Es verdad Creo que el término Que buscas es Flowchart optimizado Porque Como que él sabe Qué situaciones diferenciar Pero aún con el Flowchart tan optimizado Parece que tiene Algunos agujeros Porque Spargo Está encontrando la forma De ponerlo Afuera del stage Y por nada Y Chak Soltando el escudo Ahí termina comiéndose El backer de Cloud Y Spargo Lo veo con una ventaja Muy grande Y los combos de Chak No han salido realmente Apenas ahora está consiguiendo Pero algunos Rock hits No está consiguiendo Más nada No hay chains Claro, claro Todo todavía Se está jodando crudo Nada ha entrado Directamente a la cocina Y Chak Ni siquiera Me gusta que Spargo No se intimida Por el dash dance De Inkling Está aterrizando De la forma más segura En la que puede Leyendo bastantes rolls Así fue como consiguió La stock pasada Y está controlando Muy bien El escenario En forma en la cual Chak realmente Tiene que pensarse Sus entradas Va a tener que Revaluar su plan de juego Por lo menos En lo que le resta De este stock Y si quiere En la siguiente Vámonos para arriba Y hasta arriba Así se fue Lo que yo he escuchado De varios Inkling mains Es que el Buya Es muy fácil De conectar en Cloud De hecho Si hablamos de matchups Cloud pierde este matchup Contra Inkling Justo por eso Porque aparte El damage output De Inkling Es relativamente sencillo Ya que pueden entrar A tu zona de confort Y también Recordemos que En Smash Factor Cloud Espargo perdón Perdió un money match Contra Bedgar Pero se está notando Que aquí está Mucho más cómodo Como que sabe Que Chak siendo Menos agresivo Va a ser más fácil Calcular a donde Está yéndose Y ahí le quitó La segunda Esto con ello Y está buscando A los spikes Se quiere lucir Espargo Se quiere lucir Hubiera sido Un maestro Un artista Digo ya lo es Pero eso lo hubiera Cimentado por completo Chak No ha encontrado Absolutamente Nada No tiene No tiene Lo que se necesita En este instante Pero el set Todavía no concluye Chak buscando También unos cómodos Bastante fancy Muy elegante Se quiere ver Nuestro muchacho De la Ciudad de México Y está Del Estado de México Sí actualmente No está rankeado Pero es porque Ha viajado muchísimo Se ha dedicado A competir a lo largo Y ancho del país Y le ha funcionado De maravilla Por algo se puede medir Ante semejante calibre De jugador Como es Espargo Como es Meme Como es Joker Que por cierto Él mandó a Joker A Loser's Bracket Y todo esto Está tomando nombres Por doquier Pero aquí le está Costando mucho Enfrentarse A la ¡Ah rayos! ¡El límite Espargo! No fue el escudo Estaba convencido De que eso iba a acabar Con la vida de Chak Abusando de los footstools Espargo se está Divirtiendo muchísimo Él está de vacaciones Aquí en Querétaro Él no vino a competir Él vino a jugar Con la vida de Chak Y es lo que ha estado Haciendo hasta este momento Muy buen mix También de Chak En la recuperación Pero en este porcentaje Creo que ya no Hace mucha diferencia No, están a punto De perder las dos Cualquiera de los dos Pero el Rage de Espargo Me hace pensar Que él se la podrá Quitar antes a Chak El Buya no le va a funcionar Del todo ahora Porque todavía tiene Mucho día Y Espargo Quedar Y eso será todo Sí señor 2 a 0 En favor Trabajo fácil de Chak Y aparte de eso Es alguien que Dices ha dejado De ir a torneos Están constantemente Al otro lado De la frontera Y que es donde Normalmente los jugadores Obtienen su nivel Digámoslo así Sí pero ¿Qué es lo que sigue Para Espargo? Exacto Y aparte ya lo habíamos hablado No es 100% necesario Ir a la mejor región Del planeta Para ser un buen jugador Meister se formó En México Antes de ir a competir Estados Unidos Y mira lo que está Haciendo ahora Shoutouts a Meister Por cierto Allá en glitch Quedó décimo séptimo Nos hubiera gustado Verlo más lejos Pero oye Shoutouts a Meister Que la está rompiendo En grande Garantizado casi Que es PGR O sea no la ha revelado Pero ahí va a estar Y aquí Chak viene con muchos Aéreos especiados Los oficiales Ya castigados Pero aún así La desventaja porcentual Se siente Todavía Y el parry Para lograr castigar El segundo golpe El Klim Hazard Poniendo ahí Un obstáculo Para que tenga que evitar Espargo Y forzándolo A la situación más incómoda Para Cloud Les repetimos Es esa situación Fuera de la orilla No lee correctamente El aterrizaje Y ese crosslash Encontrando su marca También Permitiendo a Spargo Los juggles Y a pesar de que Ya no está En la interacción previa Del juego Spargo lo hace ver Tal cual Y cubriendo la orilla Bien Chak se descuida En esa recuperación Y Spargo se pone A la cabeza Esto podría ser ya Son de hecho Los últimos dos Quizás Stocks De Chak En Winners Y aparte Spargo Sabiendo el timing Para conectar ese Two Frame Que muchos jugadores Fallen usualmente He visto al niño Conectar muchos Pero fallar varios Recientemente Y aquí Spargo Pues tiene el timing Al pie de la letra Y aparte con el crosslash Le castiga perfecto A Chak Que aparte Este tipo de movimientos Como el crosslash Te pone una barrera mental Porque dice Rayos no me puedo escapar De esto O sea me está castigando Con multi hits De los cuales no me puedo escapar Yo necesito correr Y Chak No puede correr de Spargo Pero el explosive flame Si le va a ayudar A regresar Por lo menos Estamos dos a dos Chak Esta es tu penúltima llamada Todavía tienes algo que hacer Compadre Pero está calientito Está calientito Está bastante cerca Está bastante cerca Palutena le ha funcionado Mucho mejor No sé si es una diferencia Solamente en la movilidad Sino en el control aéreo Que puede ejercer Sobre todo Pues con el aéreo neutral De Palutena Entonces Ese distinto control aéreo Que le permite Y a pesar de eso Spargo se ha ajustado Acordemente Cambiando de chip Inmediato Entre Palutena E Inkling Y aún así Para él No es una diferencia Porque Oh ok Wifea el limit ahí Pero de todas formas Él sabe Que cambiarse el chip O sea Es complicado Para varios jugadores Pero yo siento Que siendo de los matches Más comunes En Ultimate Pues Él sabe adaptarse rápido Y aquí Última llamada Para Chak Que se toma su tiempo Está ahí en la plataforma Está pensándola Y Ya viene con toda la carga Pero no Spargo sigue Zafándose de sus ataques Y yo estoy solamente Esperando A ver Que es Con lo que Spargo Se va a lucir En este último Aborte del juego Dios mío Este hombre ya quiere Llegar a Grand Finals Tiene prisa Por regresar A casa Tijuana Está bastante lejos Así que Si quiere irse con el premio Ya eso es lo que le está Demostrando a Chak En este instante Y a toda nuestra audiencia Y lo lee De todos modos No importa la presión De Spargo No se detiene No se detiene Y el 4 Smash Chak Tiene que aprovechar Al máximo Esta oportunidad Si no Eso sería todo Pero eso estuvo muy raro El counter de Chak Terminó saliendo Para el otro lado De la hitbox de Spargo Interesante ahí Ahora baja Spargo Al último stock Porque le alcanzó A leer su recuperación Muy bien Esta vez ya se sabe Un poquito mejor El flowchart Que tiene Spargo Para regresar Avienta siempre el Blade Beam Para hacer que Chak No se arriesgue A ir más allá Pero esta vez Chak salta sobre él Aunque se sigue comiendo Mucho porcentaje Necesita más combos Necesita que el Nair Haga su trabajo Y esta vez Y esta vez encontrando La presión Y no puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué pasó a Spargo? No así Spargo le regaló Ese juego A Chak Se va fuera del escenario Incluso con el límite Chak sabía que tenía Que aprovechar Esa oportunidad Y esa Pudo ser La última ¿Será que le cuesta Todo el set? No lo sé Pero por lo menos Este juego sí Caballo que alcanza Ganan Dice por ahí Y aunque Chak Todavía necesita ganar Otro juego Para realmente alcanzar Spargo El que te den Regalitos así Creo que te pone En un estado mental Mucho mejor Dices ok Tengo todavía Algunas oportunidades Para irme por Los riesgos Que tenga que tomar Tengo un poco Más de margen De error Si Spargo Todavía puede Mantenerse tranquilo Sin embargo La verdad es que Si no hubiera estado Comentando Probablemente me hubiera Reído de la forma En la cual Spargo Se votó fuera del escenario Igualmente Digo Eso fue Bastante fuera de personaje Para él Y digo Le costó Y estaba en un porcentaje Ínfimo Realmente no era tanto Y de vuelta A Pokémon Stadium Vamos Estaba como en 40% Si algo por el estilo Apenas empezando su stock Pues No sé si el golpe anímico Sea tan grande Considerando que Spargo Es tan joven Obviamente muchos pensarían No pues Si le puede afectar todavía Pero Está en Winners Finals Por algo Y aquí Todavía no le responde Chag Todo el porcentaje Que le está lidiando Spargo Spargo se enojó Señores Spargo está enojado Y por nada Y consigue el 2 frame Con Spike Viene con todo Chag Necesita ya Necesita ya El daño Necesita ya las conversiones Necesita ya Esas stocks Y por poco Lo consigue Y está extendiendo aquí Me parece que ya Guardando su salto Hasta el último instante Y evitando Toda la retícula Y todas las hitboxes Porque eso hubiera sido La muerte para él Sin embargo Spargo viene con un nuevo Aire de vida Después de haberse caído De forma tan trágica En el último juego Si claramente Él ni se inmuta Y por cierto Quiero que se fijen En la player cam De Chag Porque cada que Spargo conecta Un blade beam Perdón Un crosslash Chag se mueve En su silla Él está frustrado Con la forma En la que Spargo Puede conectarle Tantos movimientos Dice esto ya No es Smash 4 Porque me están conectando Tantos movimientos De Cloud Y la presión Y no alcanzó El báculo No puedo creer Que ese forward team No encontrara Su marca Y Spargo Con el aterezaje Perfecto El air dodge Sin dirección Y por tanto Menos lag Para lograr castigar Y cuál es el castigo De Chag En esta ocasión Hablando Hablando de lo propio Viene todavía Cuantísimos más Cream hazards Además Fuera del escudo De las herramientas Más útiles Que ha tenido Spargo Para acumular daño Si bien no es tanto Es constante La forma en la cual Está rechazando Las aproximaciones Aéreas de Chag Y qué presión Y no es solamente Ganar el neutral Es mandar un mensaje Decir Compadre ya deja De acercarte a mi escudo Porque Chag Ha caído muchas veces En él Sus aproximaciones Tan arriesgadas Implican Que sigue Sin cambiar Su flowchart Realmente Él dice Ok voy a llegar Con un aéreo Y aunque la explosive Flame si le ayuda mucho Le quita Le toca ahí Siento que cuando Viene al close quarters combat Chag se está arriesgando Mucho A sentir Ok tal vez Este neutral Me funcione Tal vez me dé algún combo No está pensando Muy bien Sus aproximaciones Y eso se refleja Claramente De inmediato Por supuesto Y de forma obvia En el porcentaje Pero sobre todo En el juego neutral Y creo que eso Ha ayudado a Spargo A tener que responder Menos mixups Para él Mejores tiempos De reacción Y eso es porque Está simplificando Su juego Chag se quería Se quería pasar de lanza Siendo honestos Y desperdiciando También un poco El límite También otra de las cosas Las cuales he notado En el juego de Spargo Es que esos ups matches Es un maestro Es un maestro El machetazo El machetazo A la costilla Como suele ser Usualmente Uy señores Creo que Spargo Quiere llegar a Grand Finals Y Chuck Ahora si Esta es tu última llamada Compadre Dudo mucho Que Spargo Te quiera regalar Otra stock Como la que hizo El juego pasado Uy eso era Para un buen Jablock Pero no Lo va a mantener Ahí en el aire Otra vez los uppers De Smash 4 Están de regreso No puedo creer La forma en la cual Está jugando Spargo Si alguien se va a llevar A otro Ahora Chuck Se lo regaló No puede ser Así No así Le dijo Sabes que Me sentí mal Por como acabó Ese último juego No sé si lo merecía O no Pero aquí te va mi vida Y tú vete directo A Grand Finals ¿Cuánto espagueti Vimos en este set? Fue mucho Sí Algo poco Para característicos Sobre todo Digo Fue una vez de Spargo Y un par más De veces de Chuck Desafortunadamente A Chuck fue al que más Le costó Esos resultados De